Para, 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 para El tiempo va pasando, todo está cambiando Y tus juguetes no sirven más Es difícil dejar de ser La niña de la que Vivir la vida tal como es Y comprender las cosas del que Pero no pienses que es malo querer Pues todo cambia para ser mejor El mundo es de otro color Porque sabrás lo que es amor Mírame al espejo otra vez Fíjate en tu cuerpo y en tu bella figura En lo mucho que se transformó Niña fuiste un día Pero hoy El tiempo va pasando, todo está cambiando Y tus juguetes no sirven más Es difícil dejar de ser La niña de la que Vivir la vida tal como es Y comprender las cosas del que Pero no pienses que es malo querer Pues todo cambia para ser mejor La niña de la vida tal como es Porque el mundo es de otro color Porque sabrás lo que es amor La niña de la vida tal como es Mírame al espejo otra vez Mírame al espejo otra vez Fíjate en tu cuerpo y en tu bella figura En lo mucho que sentas tú Y aún es que un día, pero hoy El tiempo va pasando, todo está cambiando Y tus juguetes no siguen más Y aún es que un día, pero hoy El tiempo va pasando, todo está cambiando Y aún es que un día, pero hoy